Música Bueno hay que tener cuidado en una de estas Vas Prea, Prea se mete en el área Prea, Prea mete centro, atrás Gol de Comunicaciones Sentencia a la historia Comunicaciones Barracas a dos goles ahora Cuidando el arco de Barracas Pelota larga para Víctor Gómez Dentro del área va Víctor Gómez Gol de Barracas Cuarenta y dos treinta Y bueno A matar o morir ¿Usted quería un partido abierto hasta el final? Bueno ahí lo tiene